Con tu permiso, Presidenta, compañeros de la mesa, compañeras y compañeros diputados, también reconocer esta labor de la fracción parlamentaria del PRD y solicitarles, compañeras y compañeros, adherirme también a este exhorto. La verdad es que no podemos estar jugando con la salud de nuestras niñas, nuestros niños, como mamá también, me es importante generar esta seguridad en el tema de salud. Pasados días, el juzgado sexto de distrito con residencia en la ciudad de Chetumal, dentro del juicio de amparo 709-2021, el juez otorga una suspensión de plano para que a una menor de edad se le aplique la vacuna. Yo creo que esto ya generaría un precedente donde nuestras niñas y nuestros niños o nuestros menores no corren este riesgo. Me gustaría hacer un reconocimiento también al licenciado Andrés Blanco Cruz, quien es un licenciado que se ha caracterizado por su labor social y si las y los licenciados, las personas del sector social allá afuera están luchando para garantizar la salud a nuestras niñas y nuestros niños o nuestros menores, ¿por qué no nosotros, los diputados, que tenemos ese deber y ese compromiso con la sociedad? No podemos nosotros, como diputados, negarnos a garantizar la salud a nuestros menores. Gracias, es cuanto.